Entonces hombres contra mujeres, cada uno tiene un minuto, el equipo que más se divina gana, va ¿Qué hace? ¿Cuánto está solita? Comienza yo Lo que hay no es en un minuto Pero sigo Sin sonido Ah, un perrito Marrano Pero no hable Cuando pase el minuto avise Y ese Gorilas, gorilas No, no, baila Ya, ya, ya Marrano Corre tiempo Juntémonos todas y ajuntémonos la nada Apilancia ¿Qué es eso? Hop in Una rana Un chico Un chico Va Esperen Una boca No Mira pues, miren Uy, mejor Cuenta, no sé Matada Busano Bucaracha Una momia ¿Qué es esa mierda? Oh, shit Ay, jeffers ¿Qué hizo usted? Un chico Amarrado Duro Acción El reloj en tres Dos, dos, uno Ya, no pueden hablar Un pito Chito Una cueva Pelota Bola Descírculo Ah, cueva mucho Andrew Twerking Baile ¿Qué es eso? Ah, tiktok Ya, tiempo Era usted Era usted Ah, pero sí Ah, pero ¿Qué está haciendo ahí, Betty? Un chavo Un chavo Cabra Sí Papá de la libertad Torre de París Torre de Pisa Pirámide Tiempo Humano El árbol El árbol